Estas reservas que tenemos en la Argentina, que bueno, con mucha expectativa, con una apuesta de la Argentina que ocupa, si no tengo mal la información, el cuarto lugar exportando toneladas de litio desde distintas regiones de la Argentina y en toda esta zona también, con países vecinos que también están trabajando y muchísimo por el litio. Pero, ¿cómo se están llevando adelante estos proyectos aquí en la Argentina? Mejor vamos a la nota con Jorge Chamorro junto a un especialista en litio. Hablamos de Bruno Fornillo, investigador del CONICET, pero vamos a dejarlo que lo presente Jorge Chamorro. Adelante, Jorge. Gracias, Mati. Gracias, Matías. Bueno, con lo dicho, lo que señalábamos al comienzo del programa, ayer entre los temas muy importantes que tocó Cristina Fernández, abordó uno de los que nosotros cada tanto metemos algo, pero nos falta el conocimiento en profundidad de nada más ni nada menos de que hoy parece ser una de las joyas de la abuela, es el litio. Pero vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Para eso vamos a recurrir al doctor Bruno Fornillo, investigador del CONICET, docente, profesor, que en medio de las clases tiene la amabilidad de atendernos ahora. Así que va a ser muy importante, presten atención a esta nota. Doctor Fornillo, Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que Cristina Fernández lo ponga en el candelero el tema como las dan, no solo es hacer el litio, sino que hay que hacer un programa, poner una política central sobre ese tema. A usted le habrá sonado bastante agradable, me imagino, ¿no? Mirá, para serte sincero, por un lado sí, está en el candelero hace bastante tiempo y el asunto también es que, para serte sincero, justamente este gobierno tuvo la oportunidad de hacer algo y ha hecho muy poco en relación a la transformación del litio. Me alegro, por supuesto, sí que Cristina Fernández procure modificar una situación que a todas luces es inconveniente, peligrosa y que obtiene muy pocas rentas el país, no hay cuidados ambientales y que las comunidades que habitan esos territorios no tienen posibilidad de gestionar donde están los salares, fundamentalmente en el norte argentino, que concentra una buena cantidad de litio. Pero lo cierto es que en estos cuatro años no solamente se ha perdido la oportunidad de tener una presencia fuerte por parte de una empresa pública, un Estado nacional, una forma diferente de gestionar las rentas, sino que por el contrario lo que ha sucedido es que han avanzado muy fuertemente lo que tiene que ver con los procesos extractivos en manos de corporaciones transnacionales a la hora de consolidar sus proyectos. Es decir, hoy hay dos empresas en explotación, básicamente Oro Cobre y Libent, la primera de ellas en Jujuy, la segunda en Catamarca, pero junto con ello hay cerca de 17 proyectos en estados avanzados que más temprano que tarde va a significar 20 empresas consolidadas extrayendo litio y cuando eso suceda y se consolide va a ser muy difícil volver atrás. Por supuesto me parece muy loable la necesidad de modificar la situación, pero el asunto es cuándo va a suceder eso y si efectivamente el conglomerado justicialista muy heterogéneo en sí tiene la intención de llevar adelante la confrontación que es precisa para poder hacer algo mínimamente decente para tener un destino de país. Cuando digo esto lo que estoy hablando es que es Estados Unidos el que está presionando es China, quien está presionando son las grandes corporaciones transnacionales las que tienen presencia allí y con el beneplácito y el apoyo del Estado Nacional y de los Estados Provinciales. Es decir, un escenario absolutamente asimétrico. Qué importante esto, qué interesante porque uno escucha a los funcionarios, a los ministros de Economía, de Producción y dice con el litio más vaca muerta el año que viene, esto se termina, empiezan a entrar divisas, quiere decir que hay que relativizarlo eso. ¿Cuánto le queda al país entonces con el famoso litio y cuáles son las perspectivas? No, nosotros desde nuestro grupo en particular, que es el Grupo de Geopolítica de Bienes Comunes, que venimos dedicándonos al litio hace 10 años aproximadamente, pero aún con el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina, que reunió 30 líneas del CONICER, gente de INVAP, del INTI, de la CENEA, venimos manifestando lo dramático de la situación porque efectivamente las empresas pagan simplemente un 3% en boca de mina que se terminan convirtiendo en una regalía de 1,5 para las provincias específicamente porque las empresas deducen todos los costos y después, junto con eso, pagan un 35% de impuestos a las ganancias que con la cantidad increíble de deducciones que tienen por la ley minera, por el Código Minero... Sí, lo que contaba Cristina, ¿no? Cristina también decía eso, ¿no? Todas las maniobras de contabilidad creativa que hacen los grandes monopolios y oligopolios y terminan pagando uno de los países que menos ganancias cobran en el mundo, ¿no? Perdón que te interrumpí, Bruno, pero valía la pena. No, no, por favor, buenísimo. Mirá, no tuve la oportunidad de escucharla, sí me llegaron comentarios acerca de lo que había dicho. Y efectivamente, como bien decís y como dijo Cristina, entonces, es una contabilidad creativa que hace que finalmente lo que quede en el país sea irrisorio. De hecho, las empresas de litio subfacturaban, esto es, se vendían a sí mismas a un precio mucho menor que se pacta en el mercado internacional, por lo tanto era una estafa directa, ¿no? Cuando en el mercado internacional estaba 55 dólares, acá se vendía 5 dólares. Pero lo curioso del asunto... No, no te puedo. Pero nadie controla eso. Lo curioso del asunto, no, nadie controla eso, efectivamente, contabilidad creativa de las empresas tiene por correlato un poder político que se beneficia de eso y una suerte de complicidad entre los poderes provinciales y el Estado Nacional y la aduana nacional, porque obviamente también la aduana nacional tiene que permitir esa contabilidad creativa, porque fíjense qué particular situación. En un momento determinado, dado el escandaloso de lo que estaba pasando, pusieron un precio de referencia de las FIP, si no recuerdo mal, un precio de referencia para las transacciones de litio. Pero eso duró un lapso muy pequeño de tiempo. Ahora nuevamente las empresas están subfacturando. Con lo cual hay una complicidad y un entramado de también una política creativa, ¿no? No una contabilidad política creativa, ¿no? Donde también son cómplices corruptos de esta articulación con las empresas. Bueno, estoy viendo... Por lo tanto, lo que termina pasando es que no pagan nada. Pero no solamente eso. También ambientalmente es un problema, porque los estudios de impacto ambiental, según la ley minera, todo enmarcado en códigos que fueron facturados en la época neoliberal, los estudios de impacto ambiental los realiza la empresa contratando a otra que le realiza el estudio de impacto ambiental para la cual le paga, pongámosle 50.000 dólares y por supuesto esos estudios nunca dicen absolutamente nada. A lo sumo hay que mover una piedra 3 metros. Y entonces eso es un problema, porque es una zona área donde se consume mucha agua. Con la técnica de extracción evaporítica que se utiliza hoy en día para extraer el litio. A lo cual se suma también una cosa que es muy importante, porque en este marco de corrupción, de sida, gelatinosidad, inexistencia del Estado Nacional y rapacidad de las empresas, ese Estado inexistente desconoce también la existencia de las comunidades que están en esos territorios hace miles de años, ¿no? Creo que en la TV Pública veía un programa que traía cuenta de un cacique que tenía una comunidad de, no sé, mil, dos mil personas, y que mostraba el arroyito que estaba seco y decía, con esto nosotros debamos de beber a los animales, regamos nuestros sembrados, y parece ser que es por este tema, indudablemente. Bueno, efectivamente lo que sucede es que la técnica de extracción evaporítica, que es la que se utiliza porque las empresas les resulta la más efectiva, la más rentable económicamente, consume muchísima agua, pero no tienen ninguna obligación de utilizar otra, y por lo tanto con esa técnica el consumo de agua que realizan pone en peligro la vida de las comunidades y todo el ecosistema en general. Bruno, para ir cerrando, porque sé que tenés clase ya otra vez, así que quiero agradecer mucho esta amabilidad de alguien que conoce tanto y que forma parte de una asociación que estudia este tema, para poner en plasmarlo y cristalizarlo. ¿Cuánto se llevan hoy por hoy de litio en divisas las empresas y cuánto le queda al país, más o menos, y cuál es la perspectiva? Porque se habla del año que viene, esto explota, ¿cómo sería? Eso no es sencillo de cuantificar estrictamente, porque lo que supuestamente exportaron en el año 2022 es por el orden de los 700 millones de dólares. Ahora bien, los impuestos que pagaron fueron absolutamente ridículos en razón a todas las causas que mencioné previamente, pero tampoco podemos saber estrictamente cuánto es que sacan efectivamente. Ah, porque sigue siendo por declaración jurada como hacen las petroleras, las serialeras, las mineras. Exacto, exacto, exacto. Entonces, por el paso de jamas ya, donde, claro, dicen tantas toneladas, pero si subfacturan, es obvio, y eso es posible, es obvio que a su vez lo que también es moneda corriente es que sacan mucho más de lo que dicen que sacan, con lo cual no es posible eso tipificarlo. El asunto es que, por ejemplo, en Chile una sola empresa en un solo semestre de las dos que hay, tributó 2.200 millones de dólares al Estado chileno porque pagan el 40% de regalías. Lo que también es preciso afirmar es que no se trata solamente de un tema económico, ¿no? Es decir, tenemos que tener cuidado de presentar la situación simplemente en relación a una estafa económica, porque de lo que se trata en realidad es de gestar otro modelo de desarrollo, porque ese modelo de desarrollo soportado en la destrucción de la naturaleza y la expoliación de la naturaleza, básicamente en lo que sucede en el litio se puede replicar en el mar argentino, se replica en contaminar la tierra más productiva del planeta en un monocultivo, en la tala de los bosques, en el fracking totalmente indiscriminado, no tiene ningún sentido y no generamos ningún tipo de país. Simplemente es una destrucción de la naturaleza para un país que sirve con un modelo económico destructivo para la mitad de la población a lo sumo. Entonces, es preciso enfocarse no solamente en la cuestión económica, sino en la cuestión ambiental, en la cuestión de la gestión, porque, repito, las comunidades tienen derecho ahí a tallar sobre el destino de ese espacio, porque habitan en ese espacio hace miles de años, y a su vez las cuestiones económicas, ¿no? Pero articulado todo en un necesario modelo de desarrollo que deberá ser post-extractivista. No podemos seguir como país sosteniéndonos sobre una lógica absolutamente extractivista. Clarito. Y la última breve. A propósito del extractivismo salvaje, entre otras, acá en la Argentina, ¿cuánto hay de litio? Porque también, capaz que la gente cree que tenemos litio para mil años. Tengo entendido que no es tan así, ¿no? No, no es tan así. O sea, las reservas alcanzan para cientos de años. Lo que sucede es esto. Hay reservas de litio, es un mineral relativamente abundante. Hay litio en el mar. De hecho, donde más litio hay es en el mar. Lo que sucede es que no tienen la concentración que tienen los salares. Pero el asunto también es justamente bajo qué modelo utilizamos el litio. Si es un modelo para el cual hay que reemplazar la flota mundial que consume el norte global de autos fósiles por una flota eléctrica, es un modelo totalmente insustentable y asimétrico y depredador. En realidad hay que... Bueno, eso está presionando Estados Unidos porque hizo el acuerdo con las automotrices para, en el 2030, tener todos los autos con batería de litio, ¿no? Sí, quien domina el mercado es en realidad China, ¿no? O sea, es increíble la parte que este país esté mirando a Estados Unidos cuando en realidad el país hoy hegemónico a nivel global es China. Pero China es el 50% de la producción de autos eléctricos y entró al mercado automotriz, que es el más grande del mundo, por la vía de los autos eléctricos. Pero realmente la cuestión es que tenemos litio suficiente para pensar en empezar a realizar una transición justa y popular. Que eso significa prestarle atención al transporte público fundamentalmente, a la confección de baterías para otro tipo de movilidad que no sea el auto individual, que es algo completamente propio de una era que va a genezer. Porque básicamente hay que tener muy en claro que entramos en una crisis ambiental global cuyas consecuencias son totalmente peligrosas e inesperadas. No hay más de mucho. Bruno, ha sido realmente importante, un placer, y te pido, por favor, que quedemos en contacto para profundizar estos temas, este y muchos temas más que veo que son tu expertisa. Así que te dejo ir a dar las clases. Qué suerte los alumnos tener un docente como vos. Así que quedamos para cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, el doctor Bruno Fornillo, investigador del CONICET, docente en la UBA en varias universidades, y que participa de una asociación que estudia hace 10 años con comunidades de todo el país en litio. Recuerden lo que dijo. Las empresas extractivas, que son dos, extranjeras, por supuesto, dejan el 1,5% a cada impuesto. Y cuando se pagaba 55 dólares en el exterior, acá se pagaba 5 dólares a la Argentina lo que salía el litio. Y Chile cobra el 40% de regalías, nosotros cobramos el 3,5. Está todo mal, ¿no? Bueno, Cristina lo advirtió ayer. Eso forma parte del modelo de país. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Matías, así que espero que el fin de semana descansen todos. sean buenos y felices.